Por aquí andamos, miren, mostrándoles el atardecer en San Pablo, Tacachico, Departamento de la Libertad. Este es su parque central, donde las personas vienen a relajarse al finalizar la jornada. Por allá tenemos algunos niños con sus padres en los diferentes columpios, un pueblito activo comercialmente en cualquier día de la semana, pero que en fin de semana, sábado o domingo, usted va a encontrar un ambiente más alegre. Amigos, por acá hice una transmisión en vivo para mi canal, que ustedes pueden pasar a verla. Visitamos algunos emprendimientos por acá, algunos negocios, consumimos y pues probamos por ahí algunas cosillas y mostramos también cómo es la gente de San Pablo, Tacachico, gente muy alegre, muy jovial, gente muy amigable. Pues por allá tenemos un instituto católico, por aquí tenemos más negocios.